Bienvenidos al canal Princesa de la Luz. Te reto a un divertido juego para identificar los 5 sentidos. Si aprendes a distinguirlos, disfrutarás de sensaciones únicas. ¡Vamos a jugar! Comienza el juego número 1. Fernando ha ido de viaje de estudios a París. Le han llevado a visitar uno de los museos más famosos. Se ha quedado boquiabierto al ver el cuadro de la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. ¡No podía dejar de mirarlo! ¿Qué sentido está utilizando Fernando? A. Olfato. B. Tacto. C. Vista. La respuesta correcta es C. Vista. Si te has equivocado, tienes más intentos. ¡Sigue descubriendo los sentidos! Comienza el juego número 2. A Beatriz le han tocado en la radio dos entradas para el musical del Rey León. Sus canciones la han dejado fascinada. En una de ellas, ha decidido cerrar los ojos ya que su madre le dijo un día que con los ojos cerrados oímos mejor. ¿Qué sentido está utilizando Beatriz? A. Tacto. B. Gusto. C. Oído. La respuesta correcta es C. Oído. Si es correcto, ¡fantástico! ¡Sigue descubriendo los sentidos! Comienza el juego número 3. En la ciudad de Manuela han celebrado la Ruta de la Tapa. Un gran número de restaurantes ofrecen sus tapas para poder degustarlas. Las está saboreando para poder decidir cuál es la que más le gusta. ¿Qué sentido está utilizando Manuela? A. Gusto. B. Tacto. C. Olfato. La respuesta correcta es A. Gusto. Presta mucha atención. Sigue descubriendo los sentidos. Comienza el juego número 4. Hoy se ha inaugurado el herbolario de Juan, donde además de productos naturales, venden varitas de incienso. Ha encendido una con aroma a vainilla y todos los que han entrado a la tienda han querido comprar. ¿Qué sentido están utilizando los clientes de Juan? A. Gusto. B. Olfato. C. Oído. La respuesta correcta es B. Olfato. Si no lo has conseguido, no te rindas. Vuelve a intentarlo. Comienza el juego número 5. La madre de Leonor se está arreglando las uñas. Siempre utiliza una lima. Leonor la ha tocado por primera vez y dice que es muy áspera. ¿Qué sentido está utilizando Leonor? A. Tacto. B. Olfato. C. Gusto. C. Gusto. C. Gusto. La respuesta correcta es A. Tacto. Ahora un nuevo reto. ¿Te atreves? Sigue descubriendo los sentidos. Comienza el juego número 6. Marco ha tenido un hermanito. Lo ha escuchado llorar por primera vez y dice que ya puede distinguir el llanto tan característico de su hermano. ¿Qué sentido está utilizando Marco? A. Vista. B. Gusto. C. Oído. Respuesta correcta es C. Oído. Tienes un gran poder de concentración. Sigue descubriendo los sentidos. Comienza el juego número 7. En el armario de la cocina de Diego, habían dos tarros totalmente iguales. Uno con sal y otro con azúcar. Para saber cuál es cuál, ha decidido probar un poco. ¿Qué sentido está utilizando Diego? A. Gusto. B. Tacto. C. Olfato. La respuesta correcta es A. Gusto. Si has acertado, felicidades. Comienza el juego número 8. Pedro, en su clase de seguridad vial, ha aprendido que el semáforo tiene tres luces diferentes. Verde, amarilla y roja. Cuando ve que se pone verde, sabe que tiene vía libre para pasar. Y cuando ve la luz roja, debe detenerse. ¿Qué sentido está utilizando Pedro? A. Tacto. B. Vista. C. Oído. La respuesta correcta es B. Vista. Tienes un gran poder de concentración. Sigue descubriendo los sentidos. Comienza el juego número 9. Vanessa ha podido sentir hoy en la ducha que la temperatura del agua está muy caliente, ya que lo ha notado en su piel. ¿Qué sentido está utilizando Vanessa? A. Gusto. B. Oído. C. Tacto. La respuesta correcta es C. Tacto. Se ha agotado el tiempo. En este juego has aprendido a diferenciar los cinco sentidos. El tacto, la vista, el olfato, el gusto y el oído. Enhorabuena y sigue disfrutando de más juegos en nuestro canal de Princesa de la Luz. Enhorabuena, has llegado al final. Sigue entrenando tu mente con todos los juegos que encontrarás en nuestro canal. Practica y notarás que cada día eres mejor. Si no lo has conseguido, no te rindas. Vuelve a intentarlo. Gracias por ver nuestros vídeos. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle a me gusta.